Doña Elena Hasta allá me voy Ya me voy de la noche, ya me voy de la noche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Y mira así como vivo Y como vive Raulito con ella Tiene el pelo A ver, ya me conocí A ver, ya me conocí A ver, lo lindo que es el campo Oye, yo me voy de la noche al campo abuelo Por lo que puedo vivir Por lo que puedo vivir Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Ya me voy de la noche Ya me voy de la noche al campo abuelo Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Y mira así como vivo Como vive Raulito A ver, ya me conocí A ver, ya me conocí Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Y para mi amigo Lobo Y la gente de Bárcenas Esa alegría, 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 alegría Yo Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Para la gente de la barranca Eso Todo está rico ahí Y por allá voy a correr Otra semana Cuidado porque Tiene sabor Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Ay, yo cuando volveré a visitar Encuentro de la sí Hasta la vista, baby Ay, yo Para Katy y Mari Pérez Para que lo bailen, lo gocen, lo pasen Y para mi amiga Jenny Alegría, alegría Bueno, bueno Ahora sí de nuevo Con la gente, la gente, la gente que está gozando La gente que está bailando Se la van arriba, se la van arriba, se la van arriba, se la van arriba Se la van arriba, se la van arriba Arriba, 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 arriba Un montón, señor Indeed Con un buen venido y Para doña Lenita esto está Eridico y Y la familia es Un pollito asado en la carretera Un pollito asado en la carretera Y pita las llenas Llegó Magdalena Y pita las llenas Llegó Doña Elena Magdalena, Magdalena 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 Magdalena, Magdalena, Magdalena Como mariposa, voy de flor en flor Llévate la rosa, dándale mi amor Llévate la rosa, dándale mi amor Marta Elena, Marta Elena Marta Elena, Marta Elena Marta Elena, Marta Elena Marta Elena, Marta Elena Para mi compadre, Benicio Marta Elena, Marta Elena 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 Baila Lleva, baila Lleva Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena 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 ¡Y esto se acabó!